Bogotá tiene todo lo necesario para un evento de talla mundial. Ofrece toda clase de alternativas. Permite romper paradigmas. No importa lo que tenga en mente, el Bogotá Convention Bureau se encargará de hacerlo realidad. Y es tan fácil como abrir una página de Internet. En la web encontrará toda la información necesaria para afiliarse, organizar y o postular su evento. Una vez se selecciona a Bogotá como sede oficial, el Bogotá Convention Bureau inicia un acompañamiento en temas logísticos, negociaciones con proveedores locales y promoción del evento, gestionando apoyo institucional del Gobierno Nacional en entidades como ProExport Colombia y el Gobierno Distrital. El Aeropuerto El Dorado y nuestra ubicación geográfica brinda conexiones directas a las principales ciudades del mundo. Además, las nuevas terminales permitirán movilizar 34 millones de pasajeros al año y 1.5 millones de toneladas de carga en el mediano plazo. Podemos hacer eventos amigables con el medio ambiente, haciendo un plan de reducción y compensando la huella de carbono que un evento deja. Reducir, reciclar y compensar. La ciudad dispone de 9.500 habitaciones en promedio, en hoteles entre 3 y 5 estrellas, cifra que se incrementará en los próximos años. Además de 480 salones de reunión ubicados en hoteles de alto nivel y en centros especializados. Contamos con un importante recinto ferial, Corferias, considerado el más grande de Suramérica. Y con la construcción del nuevo Centro Internacional de Convenciones, la ciudad tendrá capacidad para reunir en un mismo auditorio a 3.500 personas. Estará listo para el 2015. Bogotá es una ciudad de contrastes. Estar viniendo más seguido, no nada más es para una vez, sino para varias veces también. Una ciudad sumamente bonita. De primer nivel. Bogotá es una experiencia única. Y sobre todo su pierna, para ella sí. Una experiencia extraordinaria. Una ciudad espectacular. Bogotá, creo que lo tiene todo. Nos queremos quedar. Bogotá es una ciudad para vivir con los cinco sentidos. Sus sabores cautivan y sus olores hipnotizan. Desde una cata del café más famoso del mundo, hasta el jugo de una fruta con propiedades mágicas. Y un cocinero que lo mezcla todo. Como sus sonidos que mezclan lo moderno con lo tradicional. Desde las tamboras y los grandes conciertos, hasta la Orquesta Filarmónica, dando un espectáculo a 180 metros bajo tierra en una catedral de sal. Sus alrededores, llenos de historia, lo llevarán a cultivos de flores, haciendas majestuosas y pintorescos pueblitos, con la oportunidad de vivir experiencias impensadas. Como la Laguna de Guatavita, conocida por la leyenda del dorado. Bogotá es una ciudad de contrastes. El barrio La Candelaria conserva a la Bogotá del pasado. Mientras las autopistas y grandes edificios la traen al presente. Y es por eso que puede alojar toda clase de conciertos, ferias y eventos. El Festival Iberoamericano de Teatro. El Festival Rock al Parque. Temporadas de ópera y zarzuela. Un Campus Party. La Feria Internacional del Libro. Artbo. Y la Media Maratón de Bogotá, por nombrar tan solo algunos. En Bogotá se construyen vivencias a través de las tradiciones, de su gente y de su geografía. Tenemos muchas historias que contar y queremos que usted sea protagonista de una de ellas. Cuando busque un destino para realizar su próximo evento, piense diferente. Piense en Bogotá.